Hace unos días subí un video muy emocionante en la cual le mostraba como era el regreso del soldado desconocido Un regreso bastante emocionante y un hecho muy histórico la verdad Tras una actitud que tuvo el Perú en devolver el cuerpo de este soldado desconocido Y hoy le quiero mostrar un video en la cual Chile también devolvió partes de piezas históricas para el Perú Y algo que también le quería mostrar que según los comentarios que me estuvieron dejando en el video pasado Mucha gente me comentaba por qué Chile no devuelve como gesto el Huáscar al Perú Entonces yo le quiero mostrar un video del por qué Chile no devuelve Además cuando vi un montón de documentales sobre la guerra del Pacífico Una de las cosas que escuché mientras veía documentales de la guerra del Pacífico Era que Miguel Grau decía que si el Huáscar no volvía victorioso al Callao Él tampoco regresaría Por lo que me da a entender tendría que dejarlo como una victoria para el otro país Y así lo tomó Chile Pero bueno voy a dejar de hablar y vamos a ver tres videos distintos Así que de paso los invito a que se suscriban Dijen un buen me gusta que eso me ayuda un montón Esta crónica internacional aunque en un tema que nos vincula Hay un candidato presidencial del Perú Tiene elecciones en las próximas semanas Bueno muy importante que este video es del 2021 Viendo la devolución del monitor Huáscar Para celebrar el bicentenario del país incaico Una petición que se imagina alertó rápidamente a los vecinos Particularmente de Talcahuano Quienes obviamente rechazaron de plano esta solicitud Mauricio Hidalgo nos cuenta más Palabras que llamaron la atención y prendieron las alertas en algunos chilenos El candidato a la presidencia del Perú, Johnny Lescano Hizo un llamado al gobierno chileno Pidiendo nada menos que la devolución del monitor Huáscar Embarcación que desde la década del 30 Está fondeada en la base naval de Talcahuano En el puerto no gustó para nada la solicitud del presidenciable peruano Y todas las fuerzas armadas del Perú saben que nunca el Huáscar se va a devolver Entonces yo le digo cuando funciona, cuando echan, cierran, etcétera, etcétera Y fue en una visita a la ciudad del Cusco en Perú que el candidato a la presidencia hizo públicamente la solicitud a las autoridades chilenas Tomando en consideración que ustedes ya han celebrado su bicentenario y nosotros lo vamos a celebrar Para que haya más acercamiento en los pueblos de Perú y Chile Devuélvanos el monitor Huáscar El Huáscar es un museo flotante, el tercero más visitado en Chile Y el segundo acorazado que aún permanece a flote en todo el mundo Una reliquia que aún se mantiene frente a las costas de Talcahuano Es una propuesta válida de parte de ellos Sin embargo el Huáscar llegó a Cachil a fines del siglo XIX Por lo tanto se ha vuelto una idiosincrasia de la cultura chorera No corresponde, hay que estar malo lo que piensan Porque eso se ganó en una batalla como corresponde De fabricación británica comprado por el gobierno peruano en 1864 Y que sirvió a la armada de ese país en la guerra del Pacífico Hasta el 8 de octubre de 1879 Cuando en la batalla de Angamos lo capturó la escuadra chilena Recordemos que pasó más tiempo activo bajo nuestra bandera Que bajo la peruana Fue capturado en el comandante de Angamos Al principio de la guerra del Pacífico hizo toda la guerra Bajo la bandera de Chile Y así estuvo en 20 años de servicio Una parte de la historia Con razón, por eso también como que Chile está muy aferrado A no devolverlo Porque si bien no ganaron batallas Pero también sirvió a Chile Entonces con más sentido Chile no lo quiere devolver Claro Chile de la guerra del Pacífico Que está anclada frente a las costas de Talcahuano No es la primera vez que surge la idea De repatriar el Huáscar al Perú El Huáscar es parte del patrimonio De la cultura De nuestra comuna y de nuestro país Por lo tanto debe seguir quedándose Donde está Solo ideas de campaña dicen en Talcahuano El Huáscar es chileno y se quedará en el mismo lugar En donde está fondeado hace más de 80 años Y en donde cada 21 de mayo Se recuerda la gesta heroica de Arturo Prat Y los caídos en la guerra del Pacífico Me parece que sí que es más como parte de campaña Lo hemos visto en otros países que hacen lo mismo Buscan llamar la atención y bueno Saben dónde pegar y ahí empiezan con eso Con esa idea Igual pienso que si querés que los pueblos se acerquen Podés buscar otras soluciones Porque sabés que este tema del Huáscar es conflicto Entonces como que no vas a buscar soluciones Si sabés que Chile no lo quiere devolver ¿Por qué vas a decir que con eso vas a acercar más a los pueblos? Al contrario Deberías de buscar otra forma de unir los pueblos Creo que esa no sería la idea Es mi punto de vista obviamente Podemos estar de acuerdo o no Igual los voy a leer en los comentarios Pero como siempre le digo Traten de comentar con respeto obviamente Por ahí no estamos de acuerdo Pero si comentas con respeto Puedo entender tu punto Del por qué consideras que yo estoy equivocado Con lo que estoy diciendo Pero creo que más lo utilizan como campaña política Y que si querés tratar de unir los pueblos Por ahí no es Tiene que ser por otro lado Ahora vamos a ver un video de la entrega De piezas históricas Que Chile le entregó a el Perú Hace aproximadamente 3 años Su figura oficial muerto en combate Defendiendo a Arica Lo convirtió en uno de los héroes Más relevantes de la historia peruana Dos días antes de la toma del morro de Arica Por parte del ejército chileno El 6 de junio de 1880 El comandante Juan José de la Cruz Salvo Subió a solicitar su rendición La respuesta del coronel peruano fue clara Tengo deberes sagrados que cumplir Y los cumpliré hasta quemar el último cartucho Bueno, el combate a Arica Es una de las acciones de guerra En que prácticamente ha aniquilado el ejército peruano Pero se defiende Como el mismo Francisco Boloñesi dice Hasta quemar el último cartucho El alto mando da el ejemplo en ese momento ¿Y qué es lo que trató de hacer Boloñesi en esta campaña? Dar el ejemplo y morir Porque él mismo dijo antes de la batalla Que Perú necesitaba héroes Terminada la batalla y muerto oficial Las carreteras de su uniforme Fueron traídas a Santiago Las carreteras son importantes Es como tu diploma Que va contigo siempre Van siendo distintas Dependiendo del grado que tú tengas Las carreteras de Boloñesi Tienen la importancia De haber sido de lo que venimos conversando Que son del mayor héroe de la infantería O del ejército peruano De ahí la relevancia De la decisión chilena De eliminar la condición De monumento histórico A las carreteras del uniforme Del coronel Francisco Boloñesi Para así entregarlas Y dejarlas bajo el cuidado Del Estado peruano Hasta el día de la entrega Seguirán en el Museo Histórico Nacional Nuestro país está suscrito A una serie de convenios Y protocolos internacionales Que lo que hacen es realmente Velar por el patrimonio Porque esté en las manos De quien realmente tiene que cuidarlo Y en eso nuestro país Quiere aportar, digamos Esta es una gestión Que está llevando a cabo Cancillería Parece que estamos hablando De una política Del Estado chileno Sensible Empática Esta es la manera De proceder Para generar La reconciliación Y para cerrar Las heridas Del pasado Un gesto Que se suma A otros anteriores Entre ambos países Que buscan Una mirada distinta Y más conciliadora En relación A la guerra del Pacífico La verdad me parece Muy buen gesto De ambos lados Porque de ambos lados Estuvieron devolviendo Cosas que no le pertenecían Y que saben Que son cosas culturales Que al otro país Le importa mucho Como parte de la historia Ahora vamos a ver El otro video De los 720 libros Que Chile le devolvió A Perú En Perú Más de 700 volúmenes Arrebatados Durante la guerra Del Pacífico Muchas de estas publicaciones Datan del siglo XVIII Muy importante Estos libros Son parte De los 720 volúmenes Extraídos Durante la guerra Del Pacífico Que la Biblioteca Nacional De Chile Entregará A su par peruano Siguiendo su política De repatriación De bienes culturales En realidad Se trata De volúmenes Muy valiosos Entre el siglo XVI Y el siglo XIX Que van a De alguna manera Ayudarnos A recomponer La biblioteca original De la Biblioteca Nacional Del Perú Desde su fundación En 1821 Las buenas relaciones bilaterales Y el trabajo realizado Por la Cancillería Fueron fundamentales Para alcanzar este objetivo Propusimos que No solamente Se suscriba Un acta de evolución De los libros Sino también Un convenio De cooperación Interinstitucional Entonces Han sido Unas negociaciones Que digamos Han sido Relativamente sencillas Yo he tenido Varios contactos Con el director De la Biblioteca Nacional De Chile Quien considero Un amigo Lo cual ayuda mucho Entonces Ha habido una coordinación Entre bibliotecas nacionales Cancillerías Y eso ha permitido Que estos libros Sean devueltos También se ha suscrito Un convenio Interinstitucional Para fortalecer Los mecanismos De apoyo Entre ambas entidades La idea es De alguna manera Compartir experiencias Positivas Que tengamos Ambas bibliotecas Para mirar Hacia el futuro Justamente Por nuestra parte Como Biblioteca Nacional Del Perú Hacer que el material Que sea devuelto No solamente Forme parte De una exhibición De una muestra Que esperamos inaugurar El próximo año Sino también Que pueda ser Digitalizado Estos 720 volúmenes Se suman A los 3.000 compendios Que entregó Chile En el año 2013 A nuestro país Que pasen El proceso De digitalización Los libros Podrán ser exhibidos El próximo año Bueno Todo este tipo De cosas Algunos dirán No es nada Pero todo este tipo De cosas Son pequeñas Pero suma mucho Suma mucho A la buena relación Que tienen que tener Estos dos países Que ya ha dejado De lado Todo esto que pasó Anteriormente Hoy en día Se llevan súper bien Bueno Algún que otro Queda rezagado Pero es obvio Es parte de la historia Y algunos están de acuerdo Y otros no Pero por lo general Se llevan súper bien Chileno y peruano Los felicito a todos Por esta relación Que están teniendo Espero que puedan ser Más unidos En este momento Que necesitamos Así que Les quiero agradecer A todos por ver el video No olviden suscribirse Dejar un buen me gusta Que eso me ayuda un montón Y nos vemos En un próximo video Bye bye Adiós No olviden suscribirse No olviden suscribirse